Hola que tal gente como estamos, bienvenidos de vuelta a mi canal, hoy os traigo una ruta de farmeo eficiente para conseguir la flor piparias, acordaos de equiparos una composición con doble anemo para ir más deprisa por el mapa, y bueno poco más que añadir, de momento no tiene uso esta flor, creo, pero seguro que lo tendré en un futuro como ya sabéis, ascensión de personaje, de arma o lo que sea. En fin, vamos a empezar por aquí abajo, vamos a venir a este dominio, nos damos la vuelta y nos lanzamos al vacío de dirección este y enseguida vamos a ver un tronco partido, utilizamos la diana y aquí de abajo tenemos un hueco por el que colarnos a una cueva, vamos para allá. Continuamos avanzando hasta llegar al corazón de la cueva, aquí la tenemos, y ahora simplemente utilizamos las dianas para llegar hasta el final. Vale, y aquí vamos a empezar la ruta, tenemos las dos primeras aquí, lo que pasa es que no las vemos porque tenemos que cambiar el tiempo, bueno, de dimensión o el sueño o como queráis llamarle, utilizamos la lira aquí, en la piedra, vamos a tocar. Y ahora sí, las tenemos justo detrás las dos primeras, venga y ahora si miramos hacia abajo vamos a ver un tronco con otra. Y si continuamos, otra más y dos más al fondo. Vale, vamos a volver al tronco. Y continuamos hasta el final. Y aquí vamos a ver si podemos utilizar alguna diana, sí que podemos. Y vamos a ir a la plataforma central, a esta de aquí. Tenemos otras dos. Y ahora por la parte de la izquierda, tenemos dos más aquí. Venga, y ahora ya vamos a ir en esa dirección, buscando a esa diana. Aquí abajo tenemos una. Esto es una rusa de Sumeru, pero bueno, y aquí estamos. Aquí tenemos otra más y ahora ya solo faltan las dos de abajo. Nos tiramos. Vale, perfecto, ya hemos limpiado esta zona. Vamos a venir ahora a la ciudad de Sumeru, que aquí es donde están la gran mayoría de ellas. Vamos a empezar, vamos a empezar por aquí. La primera la tenemos justo en la estatua de los siete. Es curioso porque en el mundo fuera del mundo de Aranara, esto se convierte en una orquídea. Así que aseguraos de que estáis en el mundo de los sueños. Aunque ya venimos, ya la hemos activado, así que no problema. Pero bueno, vamos a continuar ahora en dirección a la casa. Ahí tenemos otras dos. Y ahora utilizamos la diana que tenemos a la derecha. Otra más. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Me he comido la hoja, tú. Aquí tenemos una más. Vamos ahora hacia esa zona. Y seguimos el camino hasta llegar al árbol. Donde entregamos los objetos de esta región. Y bueno, aquí empezamos a bordear el estanque por la izquierda. Aquí tenemos la primera. Segunda. Poco más allá la tercera. Y la cuarta está en el otro lado. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a movernos ahora a este teleport. Y desde aquí utilizamos la primera diana que vemos. Y justo delante tenemos la primera de esta zona. La segunda está un poco a la derecha, al lado de la casa. La tercera está siguiendo el camino. Y tenemos una cuarta al lado de esta casa, en la parte derecha. Vale. Y ahora vamos a girar a la izquierda y a meternos por este hueco. Y vamos a utilizar la villana que hay allá arriba. Ahí estamos. Aquí tenemos una. Bajamos. Y tenemos la segunda. Bajamos un poquito más. Y a mano derecha tenemos la tercera. Y la última está aquí debajo. Vale. Vamos a aprovechar y hablar con este porque esta es la tienda. Y aquí podéis comprar varias flores. Lo que pasa es que no podemos comprar la que nos interese en este vídeo. Pero bueno, que sepáis que aquí está la tienda. Nos damos la vuelta y vamos a ir dirección este. Escalamos un poquito por aquí. Aquí tenemos otra más. Y la última se encuentra un poco más adelante. Aquí la tenemos. Pues ya estaríamos de aquí. Vamos a movernos. Vamos a volver por última vez ya a la estatua de los siete. Venga, nos damos la vuelta. Y avanzamos hasta ver la primera. Está aquí abajo. Y ahora vamos a buscar estas escaleras que tenemos aquí. Bueno, de hecho, vamos a utilizar la diana mejor. Nos venimos por aquí y enseguida vamos a ver una diana. Está aquí. Puede ser de las dos formas. Las dos formas están bien, pero bueno. Esta es un poquito más rápida. Aquí tenemos otra. Y ahora vamos a continuar subiendo. Y atravesamos esta zona entre la casa y el tronco. Vamos por aquí. Y giramos a la izquierda. Aquí tenemos una. Dos. Tres. Y desde la posición esta. Nos dejamos caer. Aquí tenemos otras tres. Venga. Y ahora ya. Vamos hacia el oeste. Aquí tenemos otra. Giramos a la derecha. Y nos podemos colar por debajo de este tronco. Aquí tenemos una más. Y ahora vamos a ir a una zona donde hay muchísimas. Que es por aquí. Este hueco a la derecha. Y aquí giramos a la derecha otra vez. Pero para que os aparezcan necesitáis terminar una misión. Que os dejaré enlazada en el comentario fijado. Como veis tenemos. Wow. Una pasada por aquí. Si os salís del mundo de los aranaras. Esta zona será todo de flores dulces. Pero bueno. Para la gente que haya completado la misión. Haya salvado a la niña. La haya traído hasta aquí. Etcétera. Ya lo sabéis. Así que nada gente. Esa es la guía. Espero haberos ayudado. Y nos vemos. La próxima.